Cuando yo te vi, sabía que eres parte de mi vida Estoy feliz, mi alma gemela que yo quería Hoy estás junto a mí, la causante de mis alegrías Hoy estás aquí, no te vayas nunca de mi vida No recuerdo cómo esto pasó Cuando te dije seamos novios Fue tan hermoso escuchar esa voz Decirme si quiero todo contigo, amor La más bonita de esta tierra Soy un cursi tierno, dime todo lo que tú quieras Soy ese romántico poeta que te amé siempre Estaré contigo todos los enero a diciembre Hasta el día que me muera por ti Estoy dispuesto a todo, princesa mía Lucharía de todos los modos Por tu amor y que estés junto a mí Y lo que importa es que siempre quiero que estés conmigo aquí Te amo tanto, 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 tanto amor Y yo moriría si no estás a mi lado Te amo tanto, 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 tanto amor Y yo moriría si no estás a mi lado Sueño un mundo contigo Contigo Tú y yo por siempre Por siempre Por siempre Cada día te amo más Niña linda te amo más Niña linda te amo más Junto a ti yo quiero estar por siempre Te amo más Te amo tanto, 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 tanto amor Y yo moriría si no estás a mi lado Te amo tanto, 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 tanto amor Y yo moriría si no estás a mi lado Eres el amor Eres el amor de mi vida Mi princesa No sabes cuánto te amo Eres el único amor Que tengo dentro de mi corazón Eres la única mujer Te amo solo a ti Te amo solo a ti No te imaginas cuánto te amo Eres todo para mí Esta canción es para ti Esta canción es para ti Es para corazón Para tu corazón Te amo 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 Te amo